Más o menos hace cuatro años, justamente empezaba la serie que se llamaba Modern Family, y al ver a Rico Rodríguez actuando, estábamos convencidos que era Cuco. Entonces empezamos un proceso bastante largo para que primero la película fuera una realidad, y después cómo podemos atraer la atención de alguien tan talentoso, pero también que estaba subiendo como la espuma de popularidad y de demanda como Rico. Y una gran sorpresa es que su equipo que manejan su carrera se fija muchísimo en que los proyectos sean de valores, sean de calidad, traigan algo bueno al actor, y entonces pasamos varios filtros, convencimos de que realmente era un producto con muy buen corazón, y Rico estuvo feliz de participar. Trajo un profesionalismo impresionante, impresionante, yo creo que esperábamos hacerlo en dos días, la grabación, y de veras la primera toma la hacía bien, nada más le pedíamos a Mike Conkle y yo una segunda toma por protección, pero realmente le explicábamos, lo poníamos en contexto y nos daba las tomas que queríamos. Estoy sorprendido por su profesionalismo, por su calidad de actor, creo que tiene un futuro brillante, rico, y es una fortuna realmente que lo podemos contar como el estelar de nuestra película. Completamente distinto, de hecho me ha tocado trabajar con muchos niños antes, de todos los niveles que han hecho B.O., que nunca han hecho B.O. en su vida, y sí, o sea, está a otro nivel, rico. Se nota que ya lleva mucho tiempo trabajando, y muy profesional, y te digo, muy buen actor, carismático, muy carismático. Quedé impresionado, la verdad, nunca me esperé de rico que fuera tan buen actor, y es extremadamente profesional, trabajar con él fue la cosa más sencilla del mundo, los directores creo que te van a decir lo mismo, no tuvieron ningún problema, toda la decisión que le daban, la aceptaban muy bien, y lo podía hacer así al instante. Otra sorpresa fabulosa, cuando Rico empezó a hacer el personaje, nosotros la imagen mental que teníamos de la voz de Rico, aunque lo tuviésemos en la cabeza como protagonista, no pensamos que iba a llegar a ese extremo que Rico llegó al personaje, esa mezcla de inocencia, esa mezcla de realmente disponibilidad a llegar a lo último, y ese valor, Rico lo ha añadido al personaje. Entonces, es realmente un proceso muy interesante, porque claro, luego, cuando empezamos el proceso de animación, lo único que hacemos, intentamos hacer eso, es enriquecer esa voz con el diseño, y enriquecer las posibilidades narrativas, y añadir esos pequeños detalles. Es por eso por lo que cuando grabamos a los personajes, haciendo su papel, tendemos a hacer vídeos de su cara, como hablan, porque hay a veces que pequeños detalles, esas pequeñas sutilezas de actuación que el personaje te da, te lo da a través de su cara, y es una cosa que a un animador jamás se le podría ocurrir, porque son cosas sutiles que añaden esa ilusión de vida al personaje. Bueno, uh... ¡I quit! ¡I can't do it! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God!